Música Yo tengo 18 años Yo soy una persona que yo puedo decir que no conocí un juguete Entonces yo siempre me sentaba y pues yo lloraba, me venían las lágrimas porque yo decía no, pero a mi porque me tocó esta vida Tenemos una oportunidad de reintegrarnos, de estar con nuestra familia de hacer realidad nuestros sueños y nos encontramos con una dificultad grande y es la estigmatización Yo dije yo, si me salgo de las montañas, si me salgo de esta guerra, no vuelvo Yo creo que la oportunidad de reintegrarnos es lo mejor porque si nos mandaran a la cárcel terminaríamos peor Cometí ese error, quiero que me ayuden o quiero ayudarles a enmendar lo que les hice Algunos que nunca han tocado un cuaderno, un lapicero Eso es algo nuevo y eso es algo que apreciamos porque sabemos que es la única oportunidad que nos están dando para volver a comenzar Uno siempre tiene que buscar es reconocerlo, reconocerle a la persona porque lo más noble de un ser humano es reconocer sus errores La meta mía es conocer más a fondo de qué se trata hotelería y turismo Quiero tener más conocimiento, más estudio en el tema de la hotelería y turismo y tener la oportunidad de ser un empresario Cada vez nos están abriendo malas puertas de todos lados Por eso nos estamos preparando, para ser competentes porque no nos pueden dar trabajo por la condición sino porque somos capaces, tenemos la capacidad de trabajar Desde que uno llega y empiezan a cogerlo en este proceso que es restablecimiento de derechos, una cosa y la otra entonces son cosas que le empatan a uno y lo hacen creer más en el cambio Yo creo en el cambio